La metrología es la ciencia que tiene que ver con el estudio de todas las mediciones o los instrumentos de medición. Básicamente es aquella ciencia que está atrás de todas las ciencias garantizando la calidad de todos los instrumentos o sistemas de medición que existen en un mundo entero. A nivel nacional utilizamos la metrología en todos los laboratorios, todas las cadenas, de todos los sistemas de innovación que se van generando porque si no hay un control en la confianza de los instrumentos de medición, pues puede que lo que estemos haciendo tenga obviamente un resultado que no es el que deseamos. De ahí la importancia realmente de todos los otros sistemas metrologicos. Esto a veces es desconocido por muchas personas porque asumimos que todo lo que vimos está correcto. Cuando está correcto solamente si confiamos en los instrumentos y el personal que sabe cómo utilizar los instrumentos. En conmemoración de eso, el 20 de mayo de todos los años celebramos el Día Mundial Oriente Internacional de la Metrología, que es casualmente la conmemoración de aquel 20 de mayo de 1875, que se celebra el Día de las Mediciones. Y este año vamos a tener una serie de actividades como todos los años, de conferencias que posteriormente les estaremos haciendo llegar por las diferentes redes del Centro www.cenamep.org.pea para que vean las diferentes conferencias a nivel nacional y a nivel internacional que se van a estar realizando. www.cenamep.org.pea